Y hoy en Noticias de Fútbol, River Play volvió al triunfo y con goleada incluida. De Michelis tras el triunfo de River ante Godoy Cruz dijo Nos debíamos un buen partido, ah, no estoy improvisando en el camino. El técnico del millonario analizó el 3-0 en el Monumental que lo posicionó a un punto solo del club atlético San Lorenzo Almagro, el líder de la Liga Profesional 20-23. La goleada ante Godoy Cruz dejó a River a tan solo un punto de San Lorenzo, el líder. En el marco de la séptima fecha de la Liga Profesional 20-23. Y en la conferencia de prensa, el entrenador Martín de Michelis aseguró que su equipo se debía un buen partido contra un gran rival en lo que va de la temporada. Martín dijo lo siguiente Nos debíamos un buen partido contra un gran rival que le ganó 2-0 a Racing. Vino a plantarse de igual a igual, forzó situaciones incómodas, pero el equipo sabía lo que necesitábamos tras la victoria contra Lanús. La gente tuvo paciencia y siempre ayudó, declaró de Michelis tras el 3-0 en el Monumental. Luego agregó Tuvimos una gran semana. En lo defensivo y en lo ofensivo hay mucho para destacar. Que nos sirva para la confianza y seguir así. Tenemos que seguir trabajando y corrigiendo varias cosas. Noté a la gente mucha más contenta, entonces creo que nos estamos acercando a eso que queremos. La verdad con el triunfo estamos muy contentos. Consultados por las dudas que tenía en la previa en relación al armado del equipo, el DT sostuvo No estoy improvisando en el camino. Pruebo en la semana y tengo sensaciones. Tengo que tomar decisiones. Tengo un grandísimo plantel, sobre todo en lo humano. Hay jugadores que fueron titulares anteriormente y hoy aceptaron mi decisión de estar sentados en el banco de suplente. La verdad que este 3-0 de River Plate sobre Goy Cruz entusiasma y mucho a la gente luego de una semana llena de polémicas y obviamente la mala comparación que siempre hacen con Marcelo Gallardo. Dos técnicos completamente diferentes que les encanta jugar buen fútbol pero dejemos las comparaciones de lado. Dejemos que Martín de Micheles haga su camino con el fútbol argentino y sobre todas las cosas en River Plate en su amado River Plate. Ahora bien, te pregunto ¿Qué te parece Martín de Micheles como técnico? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te está convenciendo? ¿No te convence? Quiero leerte en los comentarios. También te pido por favor dale me gusta a este video y no olvides suscribirte a mi canal.